Así es, continuamos con mucho más aquí en Augusto con Augusto. Señores, póngase en contacto con nosotros, 3770-0080, nuestra línea telefónica y nuestras redes sociales, Augusto con Augusto. Yo le recomiendo que en este momento se conecte. ¿Y sabe por qué? Porque usted quiere conocerlos, quiere platicarlos, quiere escucharlos en vivo totalmente este próximo viernes. Está con nosotros, ¡Belanova! Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Oye, qué contento de que estén aquí, hombre. No, al contrario. Gracias por invitarnos. Desmañanados, les digo, traen cara de desvelados. Pero a gusto, pero a gusto. Exacto. ¿A gusto con Augusto? Exacto. ¿A poco no? Sí, pues de eso se trata. ¡Ah, qué bonito! ¿Cómo están, Nacho? Buenos días. ¿Qué andan haciendo? Bien, muy bien. Platíquenos todo el chisme. Contentos, regresando acá a hacer un concierto muy especial. Va a ser este viernes en el Auditorio Telmex. Ajá. Y nos da gusto. Teníamos ya unos añitos sin tocar en Guadalajara. Es un concierto muy importante porque ya es el cierre, es un concierto sinfónico. Yo iba a reclamarles eso porque andan por todos lados triunfando y su gente de Guadalajara, ¿dónde quedamos? Y qué bueno que ya van a estar este viernes en el Telmex, pero ¿dónde han andado que no habían tenido oportunidad de andar por acá? Pues mira, hemos estado haciendo muchas cosas. O sea, nosotros no hemos parado, hemos ido de giro. De hecho, bueno, acabamos de estar en República Dominicana. Ajá. Ya comenzamos con la producción del nuevo disco que ya pronto les estaremos dando noticias. Entonces, estuvimos por ahí en Sonic Ranch, que es un estudio muy padre, trabajando con Sebastián Cris. Y, pero, lo más importante, que tocamos el viernes 25 de septiembre en el Auditorio Telmex. Ahí vamos a cerrar ya la gira de Canciones para la Luna y cha-cha-chan y ya pronto ya dar las noticias de cuándo sale. Porque todavía no, no, no las dan. ¿A todavía no? No, pero ya. Si lo sabe, pero no quieren soltar el chisme. De verdad, de verdad no. Estamos así, o sea, estamos ya viendo la producción y son, tú sabes, pues, esas cosas justas que tú sabes. Oye, en este concierto del viernes, ¿qué vamos a vibrar con ustedes? ¿Qué va a pasar? Mira, te va a ver, vamos a estar alrededor de 70 personas en escenario. Guau. Hay invitados. Si te quieres subir. ¿Yo me invito? Sí, claro, todos están invitados. Al final, al final hay una cosa muy importante que todo va a ser a beneficio de la cofradía, de una zona allá de Tlaquepaque, es una colonia. Todo va a ser para vivienda, para apoyar una parte muy necesitada. Y bueno, y lo padre es que vienen amigos que, unos de los que grabaron también, este es un DVD, estamos haciendo el cierre de este disco, Canciones para la Luna, que se grabó en el 2013, es prácticamente ya el cierre y qué padre que lo vamos a hacer aquí en el Telmex. Y bueno, va a estar Rosso, de Pacinina Mosh, va a estar César el Vampiro López, que, bueno, que tocó en Maná, que tocó en Jaguares, que es mi amigo de nosotros también. De hecho, tocamos juntos él y yo en Azul Violeta hace muchos años. Va a estar, sí, 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 hace mucho tiempo. Y va a estar también Giovanni Figueroa, está Sofie Mayen, está Monfranco, Ricardo Acosta, está Chetes también, Israel Ulloa, está Chemin y Arturo Santillanes, que ellos tocaron, sí, de plástico. Están los invitados locales. Los invitados locales, también va a estar Emanuel y el Muerto, de Radaík. Entonces va a ser algo, va a ser una fiesta, sí. Oye, va a ser una bandota, pero increíble. O sea, va a ser una gran fiesta lo que vamos a vivir este viernes en su concierto en el Telmex. Sí, y aparte la orquesta es juvenil, la simpónica es juvenil, entonces va a estar muy padre. Y aparte todo el dinero que entre en taquilla va directamente a beneficio. Oye, súper bien, ¿eh? ¿Qué nos ibas a comentar? Ah. Sí, eso, mira. ¿Qué nos ibas a comentar? ¿Qué nos ibas a comentar? ¿Sabes? Algo que ustedes hacen y la labor que ustedes hacen es muy buena, porque son pocos los artistas que se preocupan realmente por la sociedad, por ayudar, por compartir lo que realmente ustedes tienen o su trabajo que lo puedan regalar para ayudar a las demás personas. Son muy pocos los artistas que hacen eso y la verdad que su público se los agradece, la sociedad se los agradece y nosotros también se los agradecemos y que todo el mundo se entere. Aquí el programa se ve en muchas partes de la República Mexicana y todo mi público estará muy contento y agradecido por estas labores que hacen, ¿no? ¿Cuál creen que ustedes, cambiando de tema, que sea el éxito de Belanova? Pues yo creo que el éxito de Belanova es estar los tres juntos. No, en serio, el hecho de poder encontrar un equipo con el que tengas química, que ahorita estamos cumpliendo 15 años, que eso también es importante mencionarlo. Y bueno, tener 15 años trabajando y encontrar a las personas con las que puedas componer y que puedas seguir trabajando vale muchísimo, ¿no? Así como lo que dicen, no, lo mejor de la vida no se compra, es gratis. Totalmente. Y pues nosotros nos conocimos ya gratis y seguimos 15 años aquí tocando. Y creo que es eso que dice Denise, ¿no? La química, el ser un trabajo honesto. Y ya vamos por un séptimo disco, 15 años. Creo que es esa parte, ¿no? Igual de jóvenes. De hacer un equipo. El tiempo no pasa en nosotros. Claro. Somos del ochenta y tanto. ¿Tú te ves? ¿Cómo no, muchachos? Yo del noventa y dos. Yo soy del noventa. Ay, del noventa y dos. Yo del noventa. Yo soy del ochenta y nueve. ¿Ah, sí? Sí. Ah, casi igual, Ríos. Estamos casi, no me acuerdo cuando. Íbamos al parque juntos. Oye, te desvelabas mucho. Es que es la vida, mi hijo. Es que estás desmañanadas, es por eso. Son estas desmañanadas, pero la pasamos a gusto, ¿no? Oigan, ¿quién de ustedes es el que es más así como, que está más terco en hacer las cosas? Ay, nos damos. Ah, digo. Hay días. ¿Hay días? Hay días. ¿Tú eres el terco? Yo lo entro con revancha también a él, la verdad. Pero... Yo creo que vamos diciendo que el más relajado es Richie. ¿Sí? Yo pensé que tú eras el que eras más acá de... A ver, muchachos, vamos a escribir. Dijiste, a ver, este se ve como el señor. Edgar y yo nos andamos peleando ahí la medalla, sí. ¿Sí? El peor, sí. ¿Quién es el que ha escrito más canciones o el que le gusta más escribir de ustedes tres? Pues mira, la música la hacemos los tres, pero las letras las hago yo. Edgar, hace unas poesías hermosas que ahorita se las va... No es cierto. A ver. No es cierto. ¡No es poesía! A ver, aviéntate una poesía chiquita, pues. A ver, vamos. La mañana. No, no, no. Claro que no. Luna llena. Luna llena por la mañana. Como de Paco Stanley, ¿te acuerdas? Sí, no, 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 no. ¿Pero por qué te va por la poesía o qué? No, Denise está mintiendo. Tú como, Augusto, tu rostro es como un sol que brilla. Mira. Y te sientas a gusto. No, ya, ya. Ya le ibas a regar, ¿verdad? Y te sientas a gusto. ¿Ya le ibas a regar? No, mejor hay que decirle a todo el mundo que se vaya este viernes. 25 de septiembre. Exactamente. Y que, sí, que aparte van a escuchar un buen concierto y van a ayudar a Guadalajara, que, bueno, qué mejor manera. No vamos a recitar poesía ahí. Ahí no. No, tú si quieres te puedes subir a hacer recitar una poesía si quieres. ¿Y me haces una poesía en el escenario? Claro, sí, sí te hago, sí. Denise. Oye, pero yo voy a llevar mis binoculares, o sea, ya les dije a todos los que me dicen que van a venir y que no van a ir, yo llevo mis binoculares. ¿Le está proponiendo matrimonio? No, tanto que matrimonio no, todavía no. Estamos muy chiquitos, ¿verdad? Sí, pero sí. Casarnos todavía no, pero estamos haciendo la promesa. Ahí está, la promesa de que me va a hacer la poesía. Sí, sí, te la doy. Sí, sí, claro. Dame un adelantito. Tus ojos son dos estrellas que brillan en el anochecer. Si tú me dijeras que sí, yo te pediría un cartier. Ah, vámonos el viernes a ver a la nueva, señores. Conviértale. Con mucho gusto. A festejar sus 15 años. Están cerrando gira, entonces hay mucho que festejar. Muchos compañeros de ustedes, grandes talentos, que estarán ahí sin cartier, claro está. Y sabes que es a beneficio con la asociación Gilberto. Es importante mencionarla porque están haciendo una labor súper buena ahí en Tlaquepaque y en todo Jalisco y con ellos estamos trabajando juntos. Oiga, muchachos, mucho, pero mucho, gusto que ustedes hayan estado aquí en el programa. Nos vamos a ver el próximo viernes ahí en el auditorio Telmez. Yo voy a ver si te llevo el cartier. El cartier va. Voy a estar en primera fila, claro está. Y felicidades por este concierto y felicidades por su éxito realmente. Gracias. Muchas, muchas, muchas felicidades. Y ustedes quédense con nosotros porque tenemos boletos aquí. Porque si usted quiere ver a Belanova este viernes, aquí en Augusto con Augusto se los vamos a regalar. Así que quédense aquí con nosotros, pónganse en contacto y acompáñenme porque Alex Ortiz ya nos preparó esta nota que está muy interesante. Vámonos contigo, Alex.